¿Qué es la República Árabe? ¿Qué es la República Árabe? El Partido Baat Árabe Socialista gobernó el país bajo la declaratoria de estado de emergencia y desde 1970 el presidente de Siria ha pertenecido a la familia Assad. Bashar al-Assad ha sido presidente desde 2000 y fue precedido por su padre Afez al-Assad, quien estuvo en el cargo desde 1970 hasta 2000. La República Árabe Siria V, en árabe, al-Hunguilla al-Arabiya asesriilla. Es un país soberano del oriente próximo, en la costa oriental mediterránea, cuya forma de gobierno es la República Unitaria Semipresidencialista, actualmente sumida en una guerra civil desde hace más de cuatro años. 2. Comparte fronteras con Turquía por el norte, Irak por el este, Israel y Jordania al sur, y Líbano por el oeste. Siria es miembro de la Organización de las Naciones Unidas. Siria posee una población de 20 millones de habitantes, la mayoría de los cuales hablan árabe. Además, la mayoría de la población profesa el Islam, siendo el sunismo el grupo musulmán mayoritario. Entre los musulmanes no sunitas en Siria están los alawuitas y chiítas. Hay en Siria minorías de las etnias a Siria, Armenia, Turca y Kurda junto a miles de refugiados palestinos. Desde el 8 de marzo de 1963 hasta el 17 de marzo de 2011, el partido Baat Árabe Socialista gobernó el país bajo la declaratoria de estado de emergencia y desde 1970 el presidente de Siria ha pertenecido a la familia Assad. Bashar al-Assad ha sido presidente desde 2000 y fue precedido por su padre Afez al-Assad, quien estuvo en el cargo desde 1970 hasta 2000. Comillas.